Es hora de alegría en nuestra casa Porque ya va a empezar la serenata Que traerá recuerdos en canciones Y hará vibrar el alma de emociones Comienza ya el ritual de cada semana Que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos Cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Que grato es compartir con nuestra gente Comienza ya el ritual de cada semana Que escucha alegre la familia colombiana A Tele Antioquia gracias por traernos Cada sábado siempre estos momentos Que ayudan a vivir intensamente Que grato es compartir con nuestra gente Es hora de alegría en nuestra casa Porque ya va a empezar la serenata No podrás olvidarme Porque ya no lo quiero Es inútil que trates De borrar el recuerdo De esa limpida tarde En que el sol de mis ruegos En mi boca dejaste Un rosario de besos Un rosario de besos De tu vida entera Soy el único dueño Que verás cuando duermas Me verás cuando duermas Acercarme a tu bello Y sentirte en las sendas De tus labios vermelos Voy pagando la ofrenda De tus labios verás De tus labios verás Voy pagando la ofrenda Voy pagando la ofrenda De tus labios verás De tus labios verás Y sentirte en las sendas Será inútil que mera Como el sol en los ríos De tus labios verás De tus labios verás De tus labios verás Y tu amor que es mi vida Aunque ya no lo creas Vivirá mientras viva Vivirá cuando muera Vivirá mientras viva Vivirá cuando muera No podrás olvidarme Llamarás en secreto No es preciso que me hables Para yo comprenderlo Hoy que siempre al mirarme Me dirás en silencio Que otra vez quiere darme Un rosario de besos Que otra vez quiere darme Un rosario de besos Amigas y amigos, muy buenas noches Bienvenido a esta cita del romance Y del recuerdo cada ocho días A través de nuestro canal regional Teleantioquia para Colombia Y el mundo Teleantioquia TV en Grande Hoy desde el municipio de Yarumal Y hemos dado inicio Con un tema de toda la recordación De la música colombiana Rosario de besos Del gran Tartarín Moreira Al estilo de Memorias Duo Quien empezó esta serenata Para ustedes y para cada uno Y todos ustedes allá En sus hogares A través de Teleantioquia Buenas noches Buenas noches también Viviendo esta fiesta maravillosa Que se llama serenata Donde la tradición musical Visita muchísimos de nuestros municipios Para encontrarnos cara a cara Con las personas Que gustan de este género musical Que crecieron con él Y que por supuesto Aprovechan la oportunidad Para dedicar canciones Y para llenar el corazón De alegría Lo decía usted Estamos en Yarumal Al norte de Antioquia Por acá se pasa para ir a la costa Aunque la altura Hace que Yarumal Sea una tierra muy fría Pues en esta ocasión Estamos disfrutando De una tarde O de mejor De una noche Bien calurosa Y los aplausos Y el cariño de la gente Hace que sea todavía Más calurosa Claro que si estamos En la tierra de los Yarumos Por eso se llama Yarumal Claro De los Yarumos Un árbol bellísimo Además también sabe Se conoce como La Sultana del Norte Del Norte Si señor También la estrella del Norte La estrella del Norte Y como la ciudad retablo Son algunos de los apelativos Que tiene este hermoso municipio Que cada vez va creciendo Y se va desarrollando Y lo decía bien usted Está en el escenario Memorias Duo A quien le damos la bienvenida Arrancaban con ese tema bellísimo Ellos son Javier Serna La primera voz y teclado Don Javier Y Luis Alberto González Segunda voz Y guitarra marcante Y también los números telefónicos De este dueto maravilloso Aparecen en sus pantallas Para que los tengan muy presentes Para esas celebraciones especiales Sigue la música para seguir Por supuesto Gozando de estos temas maravillosos Que llevamos con Memorias Duo Mira lo que viene Un bolero lindísimo Ojos de almendra Para dedicar con todo el corazón Y tiene también En ritmo de pasillo De Efraín González Tu silencio Al estilo de Memorias Duo Esta noche en Serenata Bienvenidos Bienvenidos Cautico estoy de amor Por unos ojos Que cuando vida Tortura Tortura Y en la pena Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni santo Ni santo Y ni al calabar Seguiré Y envenenar Ojo de almendra Son los medios Te ha dado Para que alumbre Mi senda Ya perdida Mi Dios Mi Dios Es falta Tu carne De pecado Para que pueda yo Beber la vida En los ojos mujer Que Dios te ha dado De pecado Ojos de almendras son los que Dios te ha dado Para que alumbres mi senda ya perdida Ellos esmaltan tu carne de pecado Para que pueda yo beber la vida en los ojos mujer Que Dios te ha dado Muchas gracias Bueno este tema que a continuación vamos a interpretar Lo hizo magistralmente mi señor padre Efraín González Quien fuera la primera voz del dueto Tizcaya y Requinto Ya haya sido para todos ustedes un tema muy bien logrado En ritmo de pasillo tu silencio Es el silencio tuyo Es lo que más me duele Me tiene lacerado Y cierto el corazón No puedo comprender Si todavía me quieres O es que ya estás cansada De darme tu calor O es que ya estás cansada De darme tu calor Ese silencio tuyo Es lo que más me duele Es lo que más me duele Es lo que más me duele Me tiene lacerado Y cierto el corazón Y cierto el corazón No puedo comprender No puedo comprender Si todavía me quieres O es que ya estás cansada De darme tu calor O es que ya estás cansada De darme tu calor Que soy tu gran amor Y soy yo Y soy toda tu vida Lo has dicho tantas veces Con fe y loca pasión Si fuera realidad Si fuera realidad Si fuera realidad Cuanto te adoraría Te adoraría Tanto Como si adora Dios Te adoraría Tanto Como si adora Dios Y soy tu gran amor Y soy toda tu vida Lo has dicho Lo has dicho tantas veces Lo has dicho tantas veces Con fe y loca pasión Si fuera realidad Si fuera realidad Si fuera realidad Cuanto te adoraría Te adoraría Te adoraría tanto Como si adora Dios Muchas gracias Muchas gracias Magnífica interpretación De este lindísimo tema Saludos para Mariela Mariaca 83 años Vive en Los Ángeles, California Estados Unidos No se pierde esta serenata Como muchos de ustedes Y muchas personas Que han venido de municipios Aledaños a Yarumal A compartir con nosotros Saludos también Para Gloria Inés Céspedes Y familia Que Marta Luz Zapata Está aquí enviándole este saludo Con todo el cariño Para esta familia Que también es de aquí De Yarumal Y saludo especial A Amelia Vargas Sánchez De la familia Y los amigos Quisiéramos pues Darles saludos A todos Y a cada uno de ustedes Pero nos queda imposible Entonces Los hemos ido recogiendo así Esporádicamente Como nos van llegando Y en el momento En que los podamos coger Sigue la música entonces A ver cómo estamos De ánimo Viene un tema llanero En ritmo de pasaje Que se llama En silencio A ver si se lo saben En silencio He sufrido tantas veces Ah Perdón Se llama egoísmo Empieza En silencio Ah Viene Camino Viejo Del maestro José Alejandro Morales Y un tango Hermoso de Juan de Dios Filiberto Y Gavino Corta El pañuelito El pañuelito Al estilo de Memorias Duo Esta noche en Serenata El pañuelito El pañuelito El pañuelito El pañuelito En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Y pesar Ese un pedago No conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Un silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar, qué pesar Sin un pedazo, motivos, no conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida, la que no marca el camino Que debemos recorrer, para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando, que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que no marca el camino Que debemos recorrer, para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando, que mi deseo es vencer Grrrrrrrrrrrr Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy un hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy un hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si es en la vida La que no marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si es en la vida Si es en la vida La que no marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando Que mi deseo es vencer Muchas gracias Sí A lo menos Sí 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 Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Recuerdo mucho que en sus orillas Parecía la mal, malas, la vellina Las amaponas y el girasol Y que las aves en las mañanas Que nos cantaban llenos de amor Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Recuerdo mucho que en sus orillas Crecía la mal, malas, la vellina Las amaponas y el girasol Y que las aves en las mañanas Que nos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto pagar sin fe Vuelvo a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Solo encontrado Seguramente Por tu vejez Por tu vejez Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto pagar sin fe Después de tanto pagar sin fe Vuelvo a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Y con tristeza Solo encontrado Seguramente Por tu vejez Que ya no existen Las cabellinas Las amaponas Ni el girasol Y solo quedan Las viejas ruinas Y aquella escuela De Doña Inés Camino viejo 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 Camino viejo Por tu vejez Al ojo Te da Vivir Mi 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 El pañuelito blanco Me dio por el sí Hordado con mi pelo Fue para mí Lo despreciaron Y el canto empapado Lo tengo ante mí La tarde estaba triste Cuando te vi Y cuento de tus labios Temblando oí Te doli amabas Y te te alejabas Por siempre de mí Con este pañuelo Sufrí el corazón Con este pañuelo Perdí una ilusión Con este pañuelo Llevo el día cruel Que tú me dejaste Quimiendo por él El fiel pañuelito Conmigo quedó El fiel pañuelito Conmigo sufrió El fiel pañuelito Con el fiel pañuelito Por inmigo a deír El día que acabe Mi lento sufrir Ese pañuelito fue Compañero de dolor Cuantas veces lo besé Por aquel perdido amor, borrado en él, tu nombre está Y lo llevo siempre aquí, cuanta pena que me da, acordándome de ti Con este pañuelo sufrí el corazón, con este pañuelo perdí una ilusión Con este pañuelo llegó el día cruel que tú me dejaste gimiendo por él El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió El fiel pañuelito conmigo alí, el día que acabe mi lento sufrí Ese pañuelito fue, compañero de dolor, cuantas veces lo besé Por aquel perdido amor, borrado en él, tu nombre está Y lo llevo siempre aquí, cuanta pena que me da, acordándome de ti Mucha alegría se siente aquí en el municipio de Yarumal, estoy con Selmira ¿Casada o soltera? Casada, tres hijos, dos nietos ¿Ves a Renata Caucho Díaz? Sí, Caucho Díaz no me lo pierdo, soy feliz porque revivo, revivir es recordar Revivir es recordar, recordar es vivir, todo lo máximo de nuestra música está siempre para eso Para todos ustedes televidentes que así como Selmira están emocionados de asistir a nuestro programa ¿Dónde dejó el esposo? Está por allá atrásito pero, pero está aquí con nosotros Está aquí con nosotros, es que él no quiso salir Selmira es una mujer extrovertida, una mujer que nos da toda la energía y toda la alegría Para continuar con esta serenata desde Yarumal al estilo de Memorias Duo Seguimos con la mejor música ¡Eso! ¡Bravo! Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Ya no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Yo comparento que escucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un maldito sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contempló de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Si en mi loco de espero por tu amor Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar De la noche su esplendor De la noche su esplendor De la noche su esplendor En mi loco de espero por tu amor Por tu amor Por tu amor Con électronización Este es un gato L тайgónchez De la noche su esplendor Con liberar de las monstrujías Eh, se da un ogro Se da undz בשnillar Tal vez por las veredas del empinado monte Alebrebal sin sompe, cansado de cantar Y en el tupido bando, el turbia de las ramas Tal vez aún proclama las dichas de su hogar Y yo tan triste y solo voy con mi cruz cargado Llevando del pasado la herencia que quedó Llevando la memoria de mi planta casita Y de mi madrecita que triste me dejó Tal vez por las veredas del empinado monte Alebrebal sin sompe, cansado de cantar Y en el tupido bando, el turbia de las ramas Tal vez aún proclama las dichas de su hogar Bueno, complacemos con mucho cariño Allá una gran amiga para Gloria, gerontóloga de Yarumal Con mucho cariño y para todos ustedes Casi no nos sabemos este tema Se llama El Cristo de la Pared Dice así Con el corazón partido Sin esperanza y sin esperanza y sin fe Yo un cariño perdido Yo nunca, nunca, nunca lo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía Solo me hace compañía El Cristo de la Pared Solo me hace compañía El Cristo de la Pared Sus ojos llenos de angustia Se con sus labios de ser Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer Segundita Yarumal Yo no sugiero rezar Son devoción y confiar No hay oración en mis labios Solo tú no puedes vivir Yo no te puedo olvidar Soy un profano, lo sé Cuando me haré Cuando me hico a implorar Tu amor al Cristo de la Pared Cuando me hico a implorar Tu amor al Cristo de la Pared Su sueño tiene mi angustia, seco su cielo a dios de sed Parece que me dijera, no llores por su querer Parece que me dijera, no llores por su querer Esto fue para complacer a alguien del público que nos dijo Queremos, de verdad queremos escuchar el Cristo de la pared Uno de los temas más sonados aquí en Serenata de Don Luis Bernardo Saldarriaga Claro que si las canciones de siempre, las canciones del romance y el recuerdo Que nos unen cada ocho días a través de nuestro canal regional Teleantioquia Para Colombia y el mundo Teleantioquia, te ven grande Agradecemos la presencia de Memorias Duo Me iba a equivocar, Memorias Duo Memorias Duo, si señor Y me viene a la memoria, dígame Bueno, quien entre otras cosas, le cuento que estamos encantados Porque hicieron una selección del repertorio maravillosa Escuchar tantos temas tan queridos Ver como la gente se conecta con esas canciones Como las cantan y las sientes desde el fondo de su corazón Nos alegra demasiado Y por eso a ellos, mil y mil gracias por acompañarnos en esta ocasión en Serenata Y nos viene de la memoria y nos queda en la memoria Mire, este vals de Arquímedes Arci Un vals que está en el alma de todos los colombianos De todos los latinoamericanos De los más cantados y sonados Para despedir con todo el aplauso a Memorias Duo Ilusión Azul ¡Gracias! 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 Al que me hizo verde agua al día zapadana Pasaste a mirado mostrando el rencor Y desde aquel día yo sé que he perdido La gloria ilenfable de un sueño de amor No extraño tus besos que fueron fingidos y extraño tus brazos de raro dulzor Tan solo me duele el color de tus ojos que ayer me miraron con honda pasión Ojos que fueron estrellas que vieron mi alma que me roban calma Si me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sin ser y me han hecho exclamo al poner en mi alma la suya ilusión Pero tu alma de dueño se fría no sabía de amor y para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor Y ahora rastro la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en otro lado morazo de aquella ilusión Ojos que fueron estrellas que vieron mi alma que me roban calma Si me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sin ser y me han hecho exclamo al poner en mi alma la suya ilusión Pero tu alma de dueño se fría no sabía de amor y para mi dolor Pero tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor Y ahora rastro la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en otro lado morazo de aquella ilusión Muy bien y se contagia la alegría se siente como vibra la energía de amor en este lugar que nos acoge hoy En el colegio en la institución educativa San Luis aquí en Yarumal Y nos dicen que tenemos que darle un saludo muy especial y lo hacemos con todo cariño Para Aguas del Norte que es la empresa que presta el servicio de acueductos aquí precisamente en Yarumal Y están cumpliendo 10 años de servicio Para ellos felicidades Bueno, sí, saludos para todos, quisiéramos repito mandar un saludo para todos y cada uno de ustedes Logramos hacer lo que podemos para saludarlos Porque si no nos quedaríamos toda la noche saludando a todo Colombia, a todo el mundo Que nos ve a través de Teleantioquia Entra el trío sensación para cerrar con broche de oro este programa Son ellos Ernesto Londoño, Gabriel Orozco, Alberto Areiza, tercera voz y requinto Segunda voz y guitarra, Gabriel y primera voz en Maracas Ernesto, pertenecen al Centro Artístico Musical CAN Una institución que está en la ciudad de Medellín Fundada desde 1964 Y que han venido a este escenario Muchísimos artistas de ahí Ellos continúan con su labor artística y musical Para divertir a todos los medellinenses Y visitantes que vienen de afuera a la ciudad Con su maravilloso show Todos los fines de semana Ya en ese Centro Artístico Musical Ubicado en la carrera 68 Entre San Juan y la 43 Si no estoy mal, ¿cierto? Qué rico 68 con 44 Invitados todos allá para esos shows de los fines de semana ¿Cómo le parece, Lina? Maravilloso, absolutamente maravilloso Que se siga haciendo todo lo que se pueda Para atraer cultura, entretenimiento Pero sobre todo para seguir difundiendo nuestros aires tradicionales Que suenan muy hermoso Así como va a sonar la canción que continúa Esta tanda que viene Bolero, vals, pasillo No me olvides nunca el ritmo de bolero Dulce Hogar, vals Y tendremos flores del pasado El ritmo de pasillo Para continuar esta serenata con el trío Sensación Gracias Aunque estés muy lejos Júrame que siempre Me tendrás muy dentro De tu corazón Júrame que nadie borrará mis besos Y que nunca, nunca olvidarás Y que nunca, nunca olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo, de quedarme solo En el encuentro en el encuentro Tú me encontrarás Tú me encontrarás Soy un beso 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 Pensando que nunca Quizás volverás No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos Que yo te prometo Amándote siempre Tú me encontrarás Por favor Tú te vas Follow Tú te vas Tú te vas Tú te vas ค€é Tú te vas Tú te vas ¿Cómotú Te vas 通 fren europea Tú seas Sí Tú te vas 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 Un dulce y santo hogar me ha dado Dios Hogar bendito que yo tanto había soñado Escucha mi cantar enamorado Bendita esposa que el creador me dio Te quiero mucho compañera mía Porque eres buena, santa e indulgente Porque tú sientes lo que mi alma siente Y si estoy triste me tornas alegría Gracias al cielo doy puesto de indobo Por unir tu alma con la vida Mi consuelo está en tu compañía Porque a tu lado lleno vivo dichoso Tu amor me llena el corazón de gozo Oh dulce hogar bendita esposa mía ¡Aplausos! Gracias al cielo doy puesto de indobo Por unir tu alma con la vida Mi consuelo está en tu compañía Mi consuelo está en tu compañía Porque a tu lado lleno vivo dichoso Tu amor me llena el corazón de gozo Oh dulce hogar bendita esposa mía 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 Con mi amor te di mujer de mis cantares El más grande cariño que yo he sentido Te evoco siempre el recuerdo de tu olvido Te evoco siempre el recuerdo de tu olvido Te generería el sombrillo de mis pesares Me prometiste amar con ansia nunca Y me curaste lo que no sentiste Te recuerdo tu mirada al vivo triste Esperando siempre besos de tu boca De tu boca pues El cariño de belleza Donde estaciaba el neta De un amor fingido No intentes darme tu cariño incomprendido Ni mitigar mi amor de mis tristezas Si te llegué a querer o seccionado Por la tristeza de tus ojos verdes Mañana cuando ya ni me recuerdes Yo seré como esas flores del pasado Muchas gracias Bueno por acá estoy Regáleme su nombre Edilma Chaverra Edilma Doña Edilma se vino desde Cali Me dijo me hice este viaje Porque no me quería perder la serenata Así que yo quiero preguntarle Ahora vas para Medellín Voy a Andariega Pero me tengo que ir Bueno Edilma A ver un saludo para todas las personas Que la están viendo Para toda su familia Que la ve desde Cali Porque tenemos sintonía En muchísimos lugares Cali a todas mis amigas Las vecinas del barrio Calima A mi hermana en Estados Unidos Que creo que me está viendo Y en Copacabana mi hermano Que la quiere mucho Mi hermano la quiere mucho usted Y es tan linda Muchas gracias Y a todas mis amigas en Cali Muy bien Muchísimas gracias también Al señor Al secretario de gobierno El señor El doctor mejor Weimar Alberto López Para él también un saludo muy especial Oiga Y tengo Y tengo otros saludos acá Que no me puedo ir Sin hacerlos Porque me los Encomendaron mucho Por ejemplo Aquí hay uno Que dice Que es para su madre linda Que se llama Doña Rosa Elvira Rivera De parte de su hijo Nicolás Tangarife Que la quiere muchísimo Que la ama También tengo para Por favor Lina Para saludar A la familia Areisa Maso Aquí en Yarumal Y para todas las personas De Medellín Y sobre todo Para los artistas De parte de José Alfredo Areisa Maso Muy bien Ay venga Y usted está de cumpleaños Ay verdad Por eso está con nosotros Cumpleaños Feliz Te deseamos Oiga Esa es la única Que le hemos cantado así Un cumpleaños En Serenata Mientras nos seguimos Nosotros aquí Conociendo un poco más Y hablando de cositas Vamos entonces Con Flor Sin Retoño Con Flor Sin Retoño Con el trío Sensación Que está en el escenario Para continuar disfrutando De esta noche Inolvidable En Serenata Gracias Muy amable Música Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver Si era por mal A los tres días Que la dejé De regar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñear Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñear Yo la regaba Con agua Que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Mis amigos Me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Tiene muerto Ya no retoña Tiene muerto Tiene muerto Tiene muerto Yo la regaba con agua que cae en el cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no reyes esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. ¡Gracias! Lamentablemente te he olvidado, yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado, yo te dije y te juré que eras divina, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que olvidas, muy seguro estaba yo que no vendrías, yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que él quería de ti también sabía. Pero que fueras capaz yo no creía que me hicieras tanto daño, Y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que le hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya, ni ser tu amigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya, ni ser tu amigo. Muchas gracias. Hoy, qué lejos, esta mujer querida. Lejos del corazón que te ama tanto, que nunca más de mi dolor lo sepas, ni que oigan nunca mi angustioso canto. Sigue por el camino del sueño, goza la vida con el alma entera, y si en tus noches se cruza la tristeza, entonces sí, recuérdame si quieras. Seguiré yo abrigando la esperanza, sin olvidar que un día no lejano, y aunque la voz del corazón me grite, que yo la espero y la espero en vano. Es para mí tu amor fugaz, Jimena, quiero llevarte solo el mío la pena, y que mi alma en su dolor alcance, decirte así, tan mía y tan ajena. ¡Gracias! ¡Gracias! Tus ojos que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurona, tienen la suavidad, tienen la suavidad y la caricia, y la dulce miranda que enamora. Y la dulce miranda que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me enterezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso, ¡ay! ¡Gracias! Y se llenan de amor cuando los beso, ¡ay! ¡Gracias! Y se llenan de amor cuando los beso, ¡ay! ¡Gracias! Y se llenan de amor cuando los beso, ¡ay! Y se llenan de amor cuando los beso, ¡ay! La divina pureza de tu alma, la divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro y hasta el punto del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro y hasta el punto del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor Cuando los beso ¡Muchas gracias! ¡Bravísimo! Esa canción a unos ojos Lina Y todos ustedes que la han interpretado Que se ha llevado a muchas ventanas A mujeres enamoradas El día de la madre El día del aniversario El día de la familia se canta ese a unos ojos Página inolvidable que está en el alma De todos los amantes de esta bellísima música Y que nos hemos disfrutado al estilo del trío Sensación Que sí que lo ha cantado durante tantos años Porque ellos llevan serenatas por todo Medellín y fuera de Medellín Muchísimas gracias señores por acompañarnos El aplauso fuerte para el trío Sensación Bueno y para todas las madres que van a cumplir años O que han cumplido años Pues les tienen un homenaje bastante especial Desde aquí les hemos enviado los saludos llenos de cariño Que a veces sus familiares les hacen llegar Que recibimos por Facebook Aquí por ejemplo me quedó uno en el tintero Que me trajo una niña preciosa Se me acercó y me dio este saludo Para Margarita Giraldo y Octavio Incapié En sus 54 años de vida matrimonial Para ellos felicidades también A ustedes recordarles que nuestra cita es dentro de 8 días Que los tenemos en el corazón Agradecimientos a Yarumal A la administración municipal por recibirnos con tanto cariño Y por supuesto a este público que se queda en nuestros corazones Y que definitivamente hacen posible que cada 8 días Podamos irnos a pasear con nuestra serenata Y nos vamos con las canciones Feliz cumpleaños madre para todas ustedes las que están cumpliendo años hoy Y también tendremos un bolero ranchero del gran José Alfredo Jiménez Si nos dejan Recuerden nos vemos dentro de 8 días y los queremos mucho A ti madre querida Por ser tu cumpleaños Te traigo este homenaje Con santa devoción Para ti madrecita Este lindo mensaje De parte de tus hijos Que te amamos con fervor Dios te bendiga madre En este día tan lindo Por tus años de vida Que acabas de cumplir Al cielo le pedimos Que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño No podremos vivir ¡Gracias! 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 Música Que no ser tan noble y buena Y que nunca nos falte Tu santa bendición Dios te bendiga madre Por toda tu nobleza Hoy día de tu santo Te honramos con honor Feliz tu cumpleaños Madrecita de alma Todos te deseamos Que cumplan muchos más Dios te dé larga vida Y que seas idolatada Por toda tu familia Que te quiere de verdad Dios te bendiga madre En este día tan lindo Por tus años de vida Que acaban de cumplir Al cielo le pedimos Que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño No podremos vivir Porque sin tu cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo debemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de la luna esteciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón. Y allí nos vamos. ¡Aplausos! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, si nos dejan, haremos de la luna esteciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano al corazón. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Comienza ya el ritual de cada semana. Escucha alegre la familia colombiana. Apele Antioquia, gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos. Que ayudan a vivir intensamente. Qué grato es compartir con nuestra gente. Es hora de alegría en nuestra casa. Porque ya va a empezar la serenata. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.